Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Track Simulator Y hoy estoy de regreso con mi amigo Zitze, hola Zitze que pasa como vamos Bienvenidos amigos a una nueva locuaventura, así es, estamos de vuelta, nos volvemos a encontrar ya después de un larguito tiempo Estaba un poco ocupado y no nos hemos podido reunir, pero hoy hemos vuelto con toda ¿Qué traemos el día de hoy Falecito? Hoy traemos papi un nada más y nada menos que un Buscar S1, claro que sí Una belleza papá, nuestro bus favorito del videojuego, cierto, o bueno de la vida real este carro también es muy hermoso Es muy bonito, es muy hermoso parce ese diseño que tiene la carrocería esa es realmente espectacular Amigos, hoy como tal vamos entonces a conocer la capital, vamos para la nevera Zitzenona, así que vamos a ir hasta la ciudad de Bogotá Me lo llevo para la capital, hoy me lo llevo para la capital, no hermano hasta que por fin me hizo caso Ave María, hasta que por fin le hago caso y nos fuimos, así que encendemos el motor amigos, déjenme un momento Yo por acá pongo la caja automática real, tenemos una caja de 8 velocidades automática real, ahí está Oiga, el bus suena un poco pasito, entonces voy por acá a subirle el volumen, sí porque no suena tan fuerte como suena en los demás vehículos, ahí está Yo voy cerrando puertas, vale Vamos a ir calentando motores, ay me voy a acomodar en la silla, pero me voy a acomodar en la silla papá porque quedé muy abajo Uy Zitzen, yo también papi Parece que midieron unos 65, ¿no Zitzen? Sí, van a, algo así, algo así realmente sí Ave María, ahí estamos, ahí está Cuando quiera, sale usted o salga yo Salga usted, salga usted Zitzen, le doy el honor de que salga hoy de primerito, eh Vaya encabezando pues este gran convoy del día de hoy Convoy, este dúo, este dúo de convoy, ahí está bueno papi Cuidado 8 velocidades y ahí empiezo, eh, ahí empiezo a salir Dígame a ver el hermano porque aquí el camino es culebrero dicen por hoy El camino es culebrero, el camino es culebrero Ok, ahí está Cuidado, listo papá Vamos saliendo, vamos saliendo Zitzen Ahí viene, sí Sí, sí, sí Espérame un momento Casi me quedo sin espejos Ah, ya me di cuenta, ya me di cuenta como es que lo estaba haciendo traquear allá Llenamos un poquitico, si es que esta curva, esta curva está jodida, eh Esto es muy cerrado, pana, pero bien que sí Dios mío Uy, 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 uy Listo, hágala ver Aquí yo creo que yo la doy, aquí yo creo que yo la doy, Zitzen Hágale, hágale, hágale No está tan difícil, esa está, hambre, esa sí la dio de una Sí, 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 ahí salió, pero claro pues porque también me di cuenta que usted equivocó También fue por eso Bueno, esto es de nada más y nada menos, ¿de quién es? Contámelo Eh, 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 cuéntale usted, cuéntale usted Ah, ¿por qué yo? No, no se acuerda, no se acuerda No se acuerda Los amigos de, eh, para, fue porca de Colombia Skin Vale, vale, sincero Cuéntale usted sincero porque Dios mío, yo, yo no me acuerdo, ya tenemos mucho tiempo con él Y pues, por eso, eh, no es que yo no le quiera dar créditos o algo así Lo que pasó, papá, es que se quedó, mano Pérez, Zitzen, que estoy escuchando, estoy escuchando mal este tema de las voces Es que a veces su micrófono como que le sube el volumen, eh Ahí está, listo, papá Bueno, ahí está Bueno, hágale a ver, papá, sígame, sígame Ahí voy No debe ser tan rápido Porque igual aquí vais, vais a pierder Igual está señalizado, imposible de pierda, mano No, 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 hágale, hágale, papi, que yo no me pierdo Métale chancleta, que son 63 kilómetros intensos Puro doble calzada, ¿no? Vamos a ver, vamos a conocer, pues, esta vía De la expansión Lo que es la vía real, no sé, yo lo he manejado muchísimo Me parece muy bonita esta vía, la verdad Ah, usted se ha manejado harto por acá No, por aquí sí es mi primera vez Y la primera vez de mis seguidores viendo, pues, este traro Claro, pero, ¿sabe qué le recomiendo? Después de pronto que se trate de unir a los megaconvoys Vale, que me una los megaconvoys con ustedes Claro, verdad, es que ellos son muy buenos, la verdad O sea, y usted recorre, no sé si usted alcanzó a ver el último que hicimos Aquí en el mapa de Colombia Van a, creo que eran como 40, 30 personas Imagínese esa mano de camiones de carro Pero, Bendy, ¿esto no es que se tiene un límite como de 8? Nah, tú sabes, papi, ¿se estás hablando con los de Colombia? Aquí los límites no existen, bebé Aquí los límites, no Parce, pero yo por ahí sí vi un video donde pasaba un montón de gente Y yo, what, ¿cómo le hicieron? Ah, ok Para que vea, para que vea, para que vea ¿Cómo es que hace la cosa? Lo que no es casi tráfico, ¿estará cerrada la vía o algo? Oiga, yo no sé Ah, adelante, adelante Ah, sí, sí hay tráfico Está bajito, está bajito ¿Sí hay tráfico, adelante? Sí, 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 ahí, ahí, ahí Ah, sí, sí, ahí, ahí, ahí Muy poquito, está como lento el día de hoy Muy poquito, muy lento O sea, ¿qué estamos? ¿A martes? ¿A jueves? Ah, jueves, Cidze ¿Cómo que martes, hermano? ¿Cómo? Ah, maría, déle, Cidze Vete ahí, vete, vete Vete ahí, vete, vete Va a pasar por el boquerón, papá Hágale, 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 papi Oiga, alumbra muy lindo, parce Aprendale las de media, Cid Aprendale las de media al carro A ver, a ver Ah, espera que no alumbra esta vaina casi No, ya le aprendí las medias y no alumbra ¿No, no alumbra? No, casi no alumbra Métale, 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 métale Se ve muy lindo es cuando uno presiona el freno, parce Uf, ave, maría Oh, sí, eso sí Es que se ve divino Arpadea muy bonito Uy Venga, venga, yo lo paso, Cidze Pero no se pase de carril así Va de un lado para otro, mano Conserve el suyo, conserve el suyo, Cidze Pues, perro, es que a mí me decían Usted maneje Y yo, bueno, hágale ahí, manejo Maneje, maneje, maneje Parce, esto ha estado ahí, nada Y lo peor es que Lo mejor es que estos conductores de esos carros Son muy pilotos, parce Usted los ve Adelantando, pues O sea, en la doble calzada en curva A mí me daría miedo adelantarlo Sí, sí O sea, si uno lleve la O sea, si uno vaya en la doble calzada, parce Adelantar en una curva Pues, hombre Me daría miedo, eh Y más con doble piso No Y más con doble piso, parce Dios mío, uno debe sentir que lleva una casa rodante ¿Cierto? Sí, literal Yo nunca he montado Cidze Yo soy mucho de Yo soy mucho de De hacer este tipo de videos Y nunca he montado Ni siquiera en un G7 Cidze Pero si pasan por allá Claro, claro Acá viene hasta este Acá viene este Contra Duila Contra Duila tiene Tiene carro de este Claro, acá viene Sí, 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 sí Pero nunca me he montado Nunca me he montado Pero no sé, parce Es que la mayoría de veces Que las personas me cuentan Las experiencias montando en bus No terminan muy bien esas personas O sea, el uno que se marea El otro que el aire no es muy agradable Y así sucesivamente Entonces como que Pero eso es dependiendo como del bus Más que todo Es que cada quien tiene su propia experiencia Cierto Entonces claro Yo le puedo en ese momento decir No, es que montar en bus Es muy chévere Pero es que por ejemplo Hay gente que se marea muy fácil Por ejemplo Hay gente que medio Siente el olor del bus Es que es eso, ¿cierto? Tiene que ser muy maluco eso, parce En cambio pues yo Yo he viajado mucho Eso sí De copiloto De pasajero atrás Y solo una vez me marea Cidze Y fue porque salimos A las 4 de la mañana No cenía absolutamente nada Y llevaba 30 minutos de sueño O sea, no había dormido nada En toda la noche ¿Me entiendes? No, claro, buena Estaba débil Claro, estaba débil O sea, el cuerpo estaba demasiado débil Fuera de eso En ayunas Pues, parce Imagínate vos Entonces Fue la única vez que me mareé Pero Pero de resto Dele, si se mete hacia ahí Uy, parce Sí parece conductor, ¿eh? Sí parece conductor de bus Ahí voy metiéndole Yo también sabroso Para que algo así se maneja A ver, amigos Y cuéntenos ustedes En los comentarios ¿Se marean o no se marean fácil? ¿Cómo es esa? ¿Y si se han subido a estos buses, no? ¿Por qué? ¿Y si se han subido a este tipo de buses? ¿Y dónde? ¿A dónde fue el viaje? ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Y con qué empresa? A ver, comparemos a ahí empresas A ver qué Sí ¿Qué tal les va? A ver qué tal les va Hay muchas que tengan estos buses Sí, sí No, son pocas Son pocas las empresas Que tienen estos buses Afortunado yo que lo he visto A la vaca que ríe, papi ¿A la dónde? A la vaca que ríe A la vaca que ríe Ajá Ese es un restaurante Si mal no estoy ¡Hue madre! ¡Ah! No, parce Por ponerme a ver el bendito GPS Parse Perdí el control del carro Un momentico Por no cascarle al otro Le casqué al separador Pero hágale que ahí voy Ojalá y te dure Tu nuevo cariño Oiga, pero vea Me quedé con los temas pegados Zitze ¡Epa, Zitze! ¡Ojo, ojo! Haciendo set Ojo, va a pasar Pase, pase, pase No hay en la curvita Pique, 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 Zitze Ahí voy, ahí voy Freno de ahogo Con calmita Estos tíos tocas con calmita No, no, no Pero esta doble calzada Está chévere para correr Zitze, denle No, está buena Está buena Pero cuidado con esa curva Que viene ahí adelante Parse, el freno de ahogo De este carro Está muy bien hecho, ¿eh? Agále, agále, agále Ah, no, esta no Era la una más atrás Esta no Hay una curva aquí En San Raimundo Que, oh, Dios mío Ya, ya la pasamos Sí, sí, sí Uy, tío Es una curva que Dame vía, Zitze Dame vía A ver, le pasa a ver Acelere de nuevo A ver, a ver Aquí voy atrás Ve a buena distancia Para no ir a matarnos Por ahí Va todo Gucci por ahí Todo Gucci Está listo, papá Voy para allá A 120 kilómetros por hora Yo voy a 140 Uy, parce, no Mi carro no va A más de 130, ¿eh? Voy adelante Ahí no alcance Frene, Zitze Si quiere ahí me puede adelantar No, ya perdí impulso Ya no alcanza Va a atrás Pero no me alcanza A adelantarlo La agarré bien La agarré bien, Zitze Ahí para que me adelantara Bien por mi carril, ¿eh? Agarré bien esa curva Por mi carril Sí, ese sí estaba bien Ah, pero igual yo voy a buen paso O no, Zitze ¿Qué te parece? No, vamos a buena velocidad La verdad Vamos rápido No vamos lento Ni nada Y vamos prudentes Sí, eso sí Aunque bueno Yo sí estoy zigzaguiendo Como que sea que borracho Pero sí Yo me veo que voy en zigzag En... De un lado para otro En zigzag No, sí, sí No, sí sigue bien Yo creo que ya trataba de adelantarlo Entonces a veces me meto el carril Y toda la vaina Me voy a poner aquí un poquitico Yo siento que estoy manejando muy bien, ¿eh? Y casi no he pisado el freno Voy con el freno de abogo Que funciona perfecto, ¿eh? ¡Hágale, Zitze! ¡Dale! ¡Dale pierna, Zitze! ¿Va qué va, papi? Ya la aprendí Señor, señor Eso veo No olviden, amigos Que abajo en la descripción del video Les dejo el link del canal del viejo Zitze Para que vayan Lo vean Vean cómo es que viene pisándole ¿Vean cómo es que viene? Metiéndole chanclas sabrosas A ese carro, ¿eh? Sabrosísimo Que me quemes hasta que huele a caucho quemado Sí, señor Parce, ¿es que usted cuántas velocidades le puso? Yo le puse 7 Yo le llevo 6 Eh, Ave María ¿Por qué mi carro entonces están dando menos, parce? Si lo llevamos al mismo Lo llevamos al tapete de los dos ¿Quién sabe? Yo le puse el máximo motor también No, yo el máximo motor no le puse Yo le dejé por default Pues por eso Yo, yo, yo el motor tampoco se lo moví O sea, le dejé Ok, ahí arregla la vía a la, a la, a la, a la izquierda Así que ojo Bájale ahí Cambia carril Listo Peaje adelante ¡Ave María! Como que raro en Colombia, ¿no? Pasar ¡Ave María! ¡Qué raro! Antes se había demorado, güey Como que muchos kilómetros sin peaje ya Ojalá y te dure tu nuevo Madre que se me parqueo, güey Dios mío, ahí Listo, papi 12 dólares, mareca ¡Qué carestía, güey! ¿Ya salió? No, yo me iba a colar, pero no Mejor no No alcanzó Ayer me colé, ayer me colé con Chan, ¿eh? Y Chan, y Chan arrancó rápido Para no dejarme pasar Pero yo también arranqué duro Es que pues con, con la caja Con la caja manual Uno alcanza a revolucionar más Mientras que con esta caja Es como muy realista en el tema De que la reacción del carro O sea, uno toca el acelerador Y como que a los dos segundos Entrega toda la potencia Yo no sé si Pero eso también pasa en la vida real Digamos cuando acelero la camioneta ¡Tran! Le pongo el acelerador a fondo Pero como que lo, lo procesa Y ¡pum! ¿Me entiendes? Entonces, pero con la caja Con la caja esta Sí, eso no pasa O sea, por lo menos en el juego Tampoco no sucede eso De que uno le va Y le mete el acelerador Y ahí mismo responde Entonces por eso ve que pude Pero como es bueno Automático Bueno, pues Nos vintió Bueno, papi Bienvenido a Bogotá Señor Bueno, si sabes cómo tocan Tad aquí a la terminal No sé con esa terminal O le explico cómo se entra A esta terminal ¡Ojo! Explíqueme Bueno, déjeme ahorita pasar Y le explico Porque usted tiene una entrada Un poco rara ¿Sí? Sí, sí, sí Es un poco rara La entrada a la terminal Pero pues Pues es Bogotá Es Bogotá Ojo, ojo Bájale Uy, porque no nos traen con ese Ve, ve, ve El bus del SITP aquí, eh ¿Lo ve? ¿Y por qué no usamos el derecho? ¿Por qué no usan el carrer derecho? ¿Quién sabe? Pero adelantemos Perro, me mandé tres carriles, weón Ahora nos multan, eh Igual nos toca ahorita cambiar a carril Otra vez a la izquierda Oiga, parce Muy chévere que por acá Así estén los buses del SITP Y están todos La naranja y el azul Sí, el naranja y el azul Y ahorita ver los milenios Pero es que los milenios están más adelante Pues si quiere vamos hasta la rotonda Y la rotonda entramos por el otro lado Para que pueda ver de pronto Los otros busesitos Hágale, hágale Hágale, pero entonces venga Ponga hacia adelante Espera, a ver Uy Espera que me dio tu arquerito Hágale, hágale ¡Rojo, rojo, rojo, rojo ¡Sitze! Papi, mira si le manda arreglar los frenos, mano ¡Mano, tengo los frenos realistas! Vea eso, pana Yo parqueé apenas, weón O sea, ni más ni menos, weón Bueno, Sitze, pique Echémonos un pique aquí Espere que cuando cambie el semáforo, pues ¡Dale, dale, dale! ¡No, parce! La automática, mira Ya ves como la automática lo hace quedar, parce ¡Eh, de harto! ¿Ya ves eso? ¡Eh, de harto! ¡Hágale, que está en verde! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Está la terminal, vea Entonces aquí hay dos entradas Aquí podíamos girar aquí a la izquierda Y entrábamos para desembarcar O podemos seguir derecho Y tomamos esta la rotonda Es la que vamos a hacer ahorita Y entramos por esta entrada de aquí Ok Es como la de la avenida Ok, ok, ok De LL para adelante Oiga, pero sí se parece, parce Sí se parece como la entrada A los edificios Claro, oído Está muy lindo Bogotá, parce Y eso que en el mapa O sea, cuando uno ve Me ha metido mucho cariño Me ha metido a esto Sí, mira las autopistas Entonces aquí se alcanza a ver el qué El transmilenio Creo que no ha pasado ninguno También vamos a ver, compiado ahí Espacio Pero le metí mal el cambio Jajaja A ver, María En el Damasco Manténgalo, manténgalo, manténgalo Manténgalo Están en paro Están haciendo paro El transmilenio Porque no veo ningún transmilenio ¿Quién sabe? Ay, mi madre Oiga, Zitz, pues menos mal Me vine con usted por aquí Porque uno que no conoce Quedo como un pendejo, eh Sí, claro Se pierde Ah Aquí es la terminal Vea Esta de aquí a la derecha Es la terminal de los SIT De los San Milenius Ah, ok, ok Y aquí es Calen Ok, ok Y aquí no hay ninguno Deben estar reparándolos Oiga, sí, no hay ninguno Aquí no está paradita No, no, a ver Estoy impresionado realmente Como Bogotá Aquí se parece a la Bogotá De la vida real, eh Obvio Se parece, sí, par Que le meten Los desarrolladores Le meten mucho trabajo Al mapa Les gusta mucho Vea, aquí hay un cementerio Al lado del terminal Por si no sabía, vea Ah, sí El terminal literal Está rodeado por un cementerio Bueno, papi Aquí tengo que estar con cuidado Porque esto No es apto para buñuelos Dele Dele, mono Dele, dele Eso ¡Ustele! Parce, le pegué arriba Le pegué arriba, parce No, le pasa que no le cascó Yo pasé como si nada No, no, no Pero yo no le pegué Yo no le pegué O sea, de verdad Es como si lo hubieran cogido De la parte de arriba Y lo hubieran levantado Sí, sí, sí No, ahí pasaba sobrado Ahí pasaba sobrado Uy, parce De verdad fue un golpe en el techo Como que, ush Ahí me desnuzca, eh Ágale, ágale Gíralo, gíralo Me toca con cuidadito Eso lo tengo uno con cariño Entrar acá Vean, aquí a la izquierda A la derecha Es donde entra así ¿Dónde están esos bolitos pequeñitos allá? Sí Es por donde se embarcan normalmente Y de ahí entonces se mueven por este lado Y entran acá Entran por este lado Y cuepucha Es grandísima la terminal Sí, se parece un aeropuerto, ¿no? Sí Es que es huercamente gigante Entonces, aquí está la zona de parqueo De buses grandes Es esta de aquí a la izquierda Y los de los pequeñitos De allá enfrente Ok, ok Para de parquearme Yo creo que me va a parquear acá Esto que estaba aquí atrás de nosotros Eso es un parqueadero Espera, tóngala ahí ¡Ele, mono! ¡Ele, ele, ele! Listo ¿Me metemos? Tate de ingresar así como ingresé yo A ver ¡Uy, señora! ¡Cuidale ahí! ¡Ah! Le casé con el piro a la señora Listo, papá Aparcadito ¿Qué tal? ¿Le falta uno práctico para parquear acá, oye? Sí Esa gente llega y los mete de una, ¿no? Sí Eso sin miedo, ¿no? Eso sí Papi, ¿cómo entro? ¡Uy, uy! Me subió a la señora Listo, papá Vamos a ver puertecitas ¿Pudo o no pudo? Hombre, ¿cómo que no iba a poder? Ahí voy, ahí voy Y papi Hemos llegado a la terminal ¡Bueno, señores! ¡Uy! ¡Se abren las puertas! ¡Llevamos buses! Sí, sí, sí Yo también veo la animación ¡Amigos! ¡Esto es esto nuevo! Sí, sí Esto es nuevo, ¿no? ¡Amigos! Sin más decir Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy En realidad Esperamos que les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Zidze ¡Chao, chao! ¡Ay, todos los people! Se cuidan Adiós a todos Adiós, adiós ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 Se cuidan el video